Música Soy Isabel Fernández, soy matemática y profesora de la Universidad de Sevilla e interpreto a Hipatia. Soy Mari Carmen Romero, profesora de la Universidad de Sevilla, ingeniera informática y además investigo en el área de inteligencia artificial. El personaje al que interpreto es Adalob Leis. Mi nombre es María José Jiménez, trabajo en la Universidad de Sevilla en el Departamento de Matemática Aplicada a Uno e interpreto a Hedy Lamar, que fue inventora y también actriz de los años 40. Yo soy Adela Muñoz, soy profesora de Química en la Universidad de Sevilla e interpreto a la científica Mari Curi. Hola, soy Clara Grima y soy profesora titular del área de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla. Y en esta obra yo interpreto a Rosalind Franklin. Hipatia. Había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. A mí me encantaba estar en la biblioteca. Cuando yo era pequeña, a las niñas no nos dejaban ir a la escuela. Ella era matemática, astrónoma y filósofa, porque era todo una misma cosa, era intentar comprender el mundo. Entonces, claro, en la astronomía, las leyes que rigen el movimiento de los planetas, todo eso son al final leyes matemáticas. Eso es un astrolabio. Astro, en griego, significa estrella. Y labio significa buscador. Así que un astrolabio es un buscador de estrellas. También he de deciros que yo no inventé el astrolabio, pero yo ayudé a perfeccionarlo. Vamos, que gracias a mí funcionaba muchísimo mejor. Yo también era maestra, de gente súper importante. Mis alumnos venían de todas partes del mundo, solo para que yo les explicase. Su principal aportación fue un poco ser capaz de recopilar los conocimientos que había en aquella época y de ponerlo en un medio que fuera accesible para una gran parte de la sociedad y de transmitir ese conocimiento. Ada. ¿Qué distinto sería el mundo sin personas creativas? Personas con imaginación, dispuestas a seguir sus sueños, sus ideas, sus ilusiones. En Londres, a mediados del siglo XIX, nació una. ¿A vosotros no os parece mágico hacer que las máquinas hagan cosas por sí solas como si fueran personas? No. Ada Lovelace fue, no la primera mujer, la primera persona en el mundo que escribió lo que hoy conocemos como un programa para un computador. Y fijaros que eso fue hace nada más y nada menos que 175 años. Y es que yo era una adelantada de mi época. Bueno, ese programa lo escribí para la máquina analítica, que fue el primer computador de la historia moderna. Bueno, pues este computador lo diseñó mi maestro, tutor y amigo, Charbagash. Realmente Ada fue la única persona capaz de entender cómo funcionaba esa máquina. De hecho, fue tan capaz que logró comunicarse con la máquina. Logró crear un lenguaje de números. Ya por aquel entonces yo podía ver que con unas máquinas de este tipo podríamos hacer no solo sumas y restas, sino que se podrían hacer cosas muchísimas más complejas, como por ejemplo crear incluso arte y música. Desgraciadamente ha habido muchas mujeres en la historia que han realizado contribuciones significativas al avance de la ciencia y están en la sombra, han estado en la sombra. Marí. Yo soy Marías Klodowska y nací en Varsovia hace 150 años. Pero me tuve que ir a París porque yo quería estudiar en la universidad y con el magnetismo llegué hasta Pierre Curie, que era la persona que más sabía de eso en el mundo. Cuando volvimos del viaje de novios, yo decidí que quería estudiar unos rayos misteriosos que acababan de ser descubiertos y lo llamé radioactividad. Es justamente lo que se usa para curar a las personas enfermas con radioterapia. Y como yo sabía mucho de eso, me dieron el premio Nobel. Por supuesto yo fui la primera mujer en conseguir un premio Nobel. Inicialmente el premio no iba dirigido a ella, iba dirigido a Becquerel, el que los había descubierto, y Pierre Curie. Entonces Pierre dijo firmemente que si el premio que estaban barajando concederle era por la radioactividad, que ella tenía que estar entre los premiados. Luego me dieron otro premio Nobel. Durante mucho tiempo fui el único científico con dos premios Nobel de ciencia. Esta vez a mí sola de química por haber descubierto dos elementos químicos, el radio y el polonio. Bueno, Marie Curie abrió las puertas de un mundo completamente nuevo que no se conocía. Era relativamente reciente el descubrimiento de la existencia de átomos, pero ella descubrió el núcleo atómico, una propiedad que salía del núcleo de los átomos y eso dio paso a toda la química nuclear, la radioterapia, la energía nuclear. Comenzó la Primera Guerra Mundial y yo decidí ayudar a Francia, mi país de adopción. Decidí montar unos aparatos de rayos X en unas camionetas que llamaban Pequeñas Curie, en nuestro honor, que servían para poder hacerle a los soldados radiografías y que los médicos pudieran encontrar las balas y quitárselas mejor. Entre mi hija Irene, yo y todas las chicas a las que enseñamos hicimos más de un millón de radiografías. Rosaline. En el pasado siglo XX vivió una mujer cuyos descubrimientos cambiaron las vidas de sus contemporáneos y las de las generaciones venideras. Yo soy Rosaline Franklin, mundialmente conocida por haber hecho, ¿qué? Una foto. La cristalografía de rayos X es una técnica que usamos en laboratorio que es para estudiar cómo son los sólidos por dentro. Esa es la pinta que tiene una molécula de ADN. Ahora casi todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ve esa foto y dice, ¡ay, mira, eso es ADN! Porque ahora casi todo el mundo sabe que el ADN son dos hélices que se enrollan con unos escaloncitos. Sí, ¿verdad? Pues antes de que yo hiciese la foto 51 no lo sabía nadie. Entonces ella lo apuntó, yo creo que son dos hélices y tal, pero no dijo nada porque como estaba tan, digamos, tan observada, pues esperó a tener la confirmación de que aquello que ella pensaba era cierto. Y en medio visitó a Watson y Crick que estaban montando el ADN y ella le dijo, ¡eso está mal! Porque ella ya sabía cómo funcionaba el ADN y con esa información que les dio ella en su visita y con el robo de la foto, la foto de Rosalind Franklin, se la cogió un colaborador, se la llevó a Watson y Crick sin permiso de Rosalind, sin que Rosalind lo supiera, pues se descubrió ya finalmente la estructura molecular del ADN que en 1962 fue un premio Nobel para Watson y Crick. ¿Qué le vamos a hacer? También hice muchas cosas con virus. Lo que pasa es que, bueno, que desafortunadamente un cáncer me alejó muy, muy, muy jovencita de mi microscopio, posiblemente por usar tanto rayos X sin la protección adecuada, cosa que hoy no ocurre porque la gente que trabaja con rayos X va perfectamente protegida. Ella estuvo estudiando en los últimos años de su vida sobre la estructura molecular también de virus, de la polio, por ejemplo, y del mosaico del tabaco. Pues bien, ya se murió, pero su colaborador en aquella época también tuvo un Nobel en 1982, o sea que si hubiera vivido, hubiera sido merecedora de dos premios Nobel. Hedy. Hay personas cuyas vidas no nos dejan indiferentes. Pasan por el mundo como una estrella pasa por el cielo, dejando tras ellas un rastro de luz que ilumina a otros. Soy Hedy Lamar. Nací en Viena el 9 de noviembre de 1914. Desde pequeñita, mis dos grandes pasiones fueron la ingeniería, esto de los inventos, y el cine. Con 19 años, tras estudiar unos años de ingeniería, me metí en el mundo del cine. Pero a mis padres esto no les gustó mucho y decidieron que me tenía que casar con un señor mayor que yo, al que yo no conocía, y que era fabricante de armas. Tuvo un marido que era bastante acaparador, que la tenía un poco como un objeto, como una posesión, y bueno, pues ella escapó, escapó de eso y fue hacia donde ella quería, que era ser actriz. Me fui en coche hasta París, de París a Londres, y de Londres en barco hacia América. En el barco, en el barco coincidí con Meyer. Sí, Meyer, el de la Metro Golding Meyer. Hola, nena. Entre rodaje y rodaje, además, a mí me gustaba inventar cosas, pero me pedían que lo mantuviera en secreto. No estaba bien visto que una mujer se dedicara a la ingeniería, que decían que era cosa de hombres. Qué tontería, ¿verdad? Entonces, la Segunda Guerra Mundial llegó a los Estados Unidos y yo quería ayudar al país que me había acogido. Inventó un sistema de comunicación secreto, que era realmente, la idea era que se pudiesen enviar misiles sin que lo interceptara el enemigo. Y lo desarrolló en la Segunda Guerra Mundial con un amigo, le ayudó, digamos, a fabricar el invento. Esa técnica que desarrollaron es la base de cómo funcionan hoy en día las comunicaciones inalámbricas. A ver, ¿tenéis móviles? Sí. ¿Usáis el wifi? Sí. Pues os contaré un secreto. La forma en que funcionan los móviles, el wifi y muchas cosas más se basan en esa idea que yo tuve. El día del inventor es el 9 de noviembre y es, bueno, es el día internacional del inventor y fue la fecha de su nacimiento. Pues nosotras somos las científicas que acabamos de interpretar a las científicas del pasado. Vamos, que somos las científicas del presente. El poder, como dice Edwin Frenkel, lo tiene una élite que sabe muchas matemáticas y mucha tecnología. no podemos quedarnos fuera. Así que os animo a que seáis matemáticas e informáticas. Pido porque la mujer confíe más en sí misma y no se autoexcluya de los puestos de responsabilidad. Rompamos el techo de cristal. Me gustaría que la publicidad, especialmente la que está destinada a los niños, dejara de ser tan marcadamente sexista y dejaran de existir los pasillos rosas en los grandes almacenes. La ciencia es una actividad fascinante y para las jóvenes científicas, si queréis ser madre, ese puede ser uno de los mejores regalos para vuestros hijos, transmitirle vuestra pasión, vuestra pasión por la ciencia. Yo creo que debemos concienciarnos todos de que la conciliación y el cuidado de los hijos y los mayores no debe ser una tarea mayoritariamente que recaiga en las mujeres, sino que tenemos que concienciarnos y legislar para que la conciliación sea una cosa de todos. Nosotros somos el presente, ellas son el pasado, ellas fueron el pasado, pero lo mejor está por llegar. Y es que con vosotras y vosotros empieza el futuro. El futuro. Gracias. Adiós, muchas gracias.